¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos! ¡Vámonos, papá! 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 Caballo Prieto Ligero, tienes el correr del ave Alcanzaste al manchado, te le empalmaste a la llave Caballo Prieto Ligero, tienes el correr del ave Alcanzaste al manchado, al llegar a lo parejo Viajón está me despido, corriendo por el vallado Aquí termina el corrido del toro prieto manchado Alcanzaste al manchado, al llegar a lo parejo Vitorita sale, piensa morena también, ahorita la ponemos Nomás no se me desesperen, son muchas, miren nomás Como unos mil, verdad, dijo menos Ahorita le damos las maquiladoras también Las maquiladoras ahorita se las ponemos Alcanzaste al manchado, pre 재미 Bueno, vamos a ver, especialmente Nacho Gracias por ver el video.